No hay lo que pruebas darte, por eso me he vestido A quitarme la existencia, entiendas que te he herido A quitarme la existencia, entiendas que te he herido A quitarme la existencia, entiendas que te he herido A quitarme la existencia, entiendas que te he herido A quitarme la existencia, entiendas que te he herido Huele un corazón que debería abandonar al mismo tiempo Cuando lo puede fingir, cuando lo puede luchar con tan malas ilusiones Mejor quisiera yo, el deber dos corazones Pero lo puede fingir, yo te lo haré olvidar Que a mi negra se asuntó y en mi corazón dejó El recuerdo de su amor Las cenizas, nada más, solo las que me han quedado un día Del amor y las pasiones Mejor le quise ir a Dios El tener los corazones El tener los corazones Para que nací Para que nací Si es de vivir Si es de vivir llorando, pisando espinas El tener los corazones El tener los corazones El tener los corazones El tener los corazones Y no haberme engreído El tener los corazones El tener los corazones Y no haberme engreído El tener los corazones El tener los corazones El tener los corazones Y no haberme engreído El tener los corazones Y no haberme engreído El tener los corazones Y no haber no sentir Y no haberte Al легко Y no haberte Estará mi suerte Estará escondida En el pétalo de una flor Más complaciendo, complaciendo Ni el dinero ni nada Y la...